Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En Michoacán, el Consejo Estatal de Protección Civil Se encuentra en alerta amarilla por la presencia de Odile En el Océano Pacífico, alertando a los 113 municipios Estar atentos para cualquier contingencia Apoyar a la población El director estatal de protección civil, Nicolás Alfaro Carrillo Aseguró que las condiciones climatológicas se esperan difíciles Es el cielo cerrado Vamos a tener posibilidad de tormenta eléctrica Lluvia fuerte Caída de granizo Es posible en las zonas altas Los reportes de la costa de Michoacán No han hecho necesario que se utilicen las medidas de prevención Pero aún así se tienen listos refugios temporales Y planes de contingencia Hasta ahorita no ha sido necesario habilitar algún refugio temporal o algún albergue Tenemos 130 albergues en todo el estado El Consejo Estatal de Protección Civil está en sesión permanente Los diversos cuerpos de auxilio y corporaciones policiales Están en permanente coordinación mediante el mando unificado para atender cualquier contingencia Para Cuasar TV, Sandra Saenz Gracias por ver el video Gracias por ver el video